Eso sí, una cosa tienen que tener muy clara y es que en mi habitación ellos dos juntos no van a dormir ni de coña, vamos, pero ni de coña Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy volvemos al canal con los retos 24 horas que sé que os encantan Pero antes tengo una propuesta para vosotros, Corba, ¿cuántos likes en este vídeo para que haga el mismo reto pero con mi novia? Vale, 50.000 likes en este vídeo y hago el reto con tu novia durante 24 horas, 100% Ya sabéis, en vuestras manos está... Firmadísimo Firmado, o sea, dadle al like, reventad el botón y suscribíos porque tiene que llegar a 50.000 sí o sí Alejandra, vete preparando porque va a llegar la gente, va a reventar el botón de likes, el vídeo va a llegar y se va a tener que hacer reto Así que ahora os voy a explicar lo que vamos a hacer Tengo por aquí las esposas que mirar esta locura y no solo tengo las esposas, tengo por aquí también las llaves Y bueno, creo que no hace falta que explique lo que es el reto porque está más que claro lo que voy a hacer Me voy a esposar a la novia de Corba durante 24 horas, vamos a hacer un montón de locuras Ella ahora mismo no sabe nada de esto, está en el salón si no me equivoco Entonces tengo que ir cuidadosamente Me voy a poner ahora mismo yo, uff, ¿en cuál me la pongo? Izquierda o derecha En la izquierda mejor Vale, me voy a poner yo la esposa en la izquierda rápidamente, un segundo Una esposa por aquí, ¿vale? La tenemos, no hay marcha atrás En cuanto me pongo a esto, empiezo el reto Vale, no hay marcha atrás, ahí está Y ahora tenemos que ir al salón sin que nos pille Y ponerle esto en la mano así, pum, y ya está Y ahí ya empezará oficialmente el reto de 24 horas esposado A la novia de mejor amigo, la verdad es que tengo miedo No sé lo que va a pasar Y Corba, espero que no me mates después Yo te deseo suerte Por ti y por María, por los dos Vale, pues vamos para adentro, máximo silencio Tenemos que ponerle esto sin que nos pille Y empezar al reto Activamos el modo espía Silencio absoluto, si nos pilla Se va todo el mundo Está en salón Y yo, dos millones y el quinto ¿Sabes quién le ha gustado súper bien? Super, súper divertido María, empieza el reto ¿Qué coña? María, no te resistas No te resistas, yo lo siento No, espéte un supuesto, condiciones, condiciones No hay condiciones No, 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 no No hay condiciones Por tu bien, quírate esto, remángate esto Remángate Ya, vale, ya tenemos, ya tenemos No, me está mordiendo Me está mordiendo ¡Para que me vas a hacer daño! ¡Para que me vas a hacer daño! ¡Me vas a hacer daño! Le voy a pedir a mi padre una llave ¡No, no, no! ¡Ya está! Cuidado, vale María, oficialmente, empieza el reto 24 horas Levanta No, no, que no se puede quitar, que no se puede quitar Me juro que sí puedo Que no se puede quitar No se puede quitar La llave la tengo aquí y la vamos a tener que tirar Hay que elegir por dónde tenemos que tirar las llaves Que no se van a tirar Se tienen que tirar ¿Y si me las como y luego las cago? No, se tienen que tirar por un sitio Y cuando termine el reto habrá que cogerlo Así que por el váter no puede ser No, pero por eso digo Me las puedo comer Las tiramos por ahí Las tiramos por ahí Las tiramos por ahí Vale, vale Que sí que se toma Me fío de ataque o no? María, lo fío de ataque Cuidado, tío Me estás haciendo daño No tires Tenemos que coordinarnos Si no esto va a salir muy malo Vale, pues relaja la mano Vale, relajame la mano No cojáis la mano, eh Os reviento a los dos Oficialmente exhala Vale, se la doy Te digo una cosa Hay un barranco Ya, ya lo se Que no pasa la barranco Tranquila que la barranco no lo pasa María, la te fío tú La te fío tú Vale, Attack por favor No te pases que... Estas son vuestras llaves ¡Quieres! ¡Vas por aquí! ¡A tomar por aquí! ¡Dios! ¡Eh! 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 A mi no me pierdes ¡Corre! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! Oficialmente quedáis esposados Para siempre Para siempre Que vaya bien chicos Nos vemos en el próximo video ¡Abrete una puerta para empezar! Luego ya pensaremos ¿Cómo no la quitaremos? Si tengo calor ¿Qué pasa? Te puedes quitar y dejarla que pueda recolgando Pero dime a la por favor que no tienes calor ahora No, pero cuando... A ver, espérate, espérate Me tengo que opinar, me tengo que opinar What? ¡Ja, ja, ja! No, por favor Tienes todo No, 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 no No me despedes, no me despedes Vale, que digo Si por ejemplo Yo ahora por ejemplo tengo que entrenar Porque por eso no me estoy... Vale, empezamos entrenando Vale, pero si tengo calor Mientras estoy entrenando Que hago me achicharro No, pues me la podrías pasar y yo me la cuelgo aquí Venga, vale Vale, vamos a empezar con un entrenamiento chilling, eh ¿Chilling? Chilling, hombre, que no... Tampoco estamos para hacer un entrenamiento duro Vamos por abajo Ya estamos en el área de entreno Me estoy poniendo muy chetado ¡Wow! Este es mi día 8 Te enseño mi brazo, tengo más que... Vale, eh... ¿Por qué empezamos? ¿Por qué empezamos? Tienes que empezar por sentadillas ¿Sentadillas con eso? Sí, los dos a la vez Lo que pasa es que tú eres más alto, un poco más, entonces... Bueno, no sé lo que va a salir ¿Cómo lo hacemos? Espera, espera, hay que coordinarse Tenemos que hacerlo bien ¡Para, espérate! ¡Cuidado la cuñeca! ¡Cabrón, que la estoy aguantando yo! Vale, ya Vale, y ahora Tienes que bajarlo hasta apoyarlo ¡Ah! ¡Ah! Vale, lo tenemos Y ahora bajamos Lo que para ti es bajar y ya estoy abajo, mira ¡Más abajo! ¡Ahí la cuñeca! ¡Ah! ¡Ah, aspira! Vale, baja, baja Yo bajo Cuando tú vas te llevo Dale Ah, lo estás soportando todo, eh ¡María! Que no, que... ¡Ah! No, no puedo, no puedo ¡Escurado, vale! Espera, espera, espera Pues... Vale, esto no puede ser ¿Podéis tocar la guitarra? ¡Esperate, espérate, espérate! Espera, 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 escucha ¡Escucha! ¡¿50.000 likes? ¿En menos de 24 horas? ¡Ey! ¿Te has acabado el chaquetón? ¡Me estás oído al canal! Jamás entenderé eso ¡Ataque! Buena mi chaquetón Vale, entonces ¿qué hacemos ahora? ¿Qué era eso? ¿Cinta? A ver, yo creo que hemos empezado un poco como pollos sin cabeza Yo normalmente empiezo haciendo cardio Hacemos un poco de cardio ¿Por qué? Porque si no nos vamos a romper Vale, cuidado, cuidado por favor Vale, esto por aquí, esto por allá ¿Lo ponemos? ¿Lo ponemos a tope? Venga, vale Por favor, María, si no... Si te caes tú me caigo yo, si me caigo yo te caes tú No, por favor, te vale la pena A tope, a tope, lo ponemos a tope Vale, vale, lo estoy subiendo, lo estoy subiendo A ver, tampoco te pases porque como nos caigamos me rayo Yo creo que con esto ya habremos hecho el ejercicio, eh Vale, cuidado Vale, ¿por cuánto? A 8 Si yo estoy subiendo, voy a 10 ¡Cabrón, pero! A 15, a 15, a 15 A 15, a 15, ¿tien por qué? Va a por hacer distinta, ¿eh? Madre mía Que no, que no, que no, que no, que no, que no Que no estoy subiendo Que va por 20 Vale, 18, voy al máximo Ay, 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 ¿qué dices? Yo me voy a ir a 18 ¡Coña! en el barrio pero no 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 vale yo sinceramente creo que con esto ya hemos hecho ejercicio suficiente en serio no esperas vamos a hacer nada mas luego voy a tener que volver a entrenar tengo el corazón a dormir eh vale pues ahora maria se va a cambiar ya que hemos hecho ejercicio hemos todo un poco yo no voy a cambiar voy a ser un poco otaku luego si que me echaré un poco de estorante por lo menos pero es que cambiarme me da mucho palo pero maria si que ha decidido cambiarse a mi me gustaría ducharme después de hacer ejercicio pero es que ni de es imposible es imposible porque el baño la ducha esta muy lejos vale vale a ver a ver cierra uff yo creo que es incluso mejor hacerlo en la habitación porque aqui con esto o no vale si puede ser que si la verdad es que maria 2 de iq aqui si aqui si vale ahi yo voy a contar la puerta vale vale ahi totalmente sororista eh huelo muy mala acabo de sudar hasta donde no tires por favor ahi 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 coño si es que tengo los tobillos al ras del suelo vale pues baja es que si no bajas tiro ya 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 espera que si es que no va con la otra mano me esta arrepintada maria por favor vale me da algo me da algo me da algo que hacemos ahora yo tengo hambre deberia de romper ya la lluvia si si yo creo que tambien porque son las 5 de la tarde no he comido nada me va dar algo asi que que vamos a hacer tengo para hacer pajitos como los que hacen en tiktok de chocolate de chocolate por favor de chocolate de chocolate si sale cara si sale cruz vale la tiro para arriba la tiro para arriba para para maria nooo nooo ya tenemos todos los ingredientes preparados tenemos por aqui lechuga queso rallado queso sin rallar tomate fajitas que lo mas importante el pollo porque nosotros somos 100 carnes pues yo voy a hacer tortitas de chocolate oye yo tambien quiero una de chocolate eh no la pechuguita de pollo eh vale yo literalmente en plan si tu me dices que hacer que no hace de cosas si me dices que me vaya espero no parar mucho y ahora cuando tengamos todo listo os enseñamos lo que hemos preparado os prometo que no os podeis ni imaginar el hambre que tengo me parece una locura esta receta y ya llega el momento de probarlo coordinacion ante todo dios tiene una pinta de nuevo al 10 maria por favor quiero probarlo ya colabora colabora la mano pero creo que un 7 no se si es porque tenia mucha hambre o que esta muy bueno pura bromas vale que te parece si luego hacemos un tiktok esposados no dormi no aqui no se de duerme en el campamento de grumachos no hay siesta asi que 100% luego tiktok vale tienes alguno pensado vale pues comemos y tiktok 5 minutos despues vale he elegido un tiktok va a ser gracioso porque con esto va a ser bastante complicado vamos a practicarlo y luego veréis el resultado final la verdad es que para bailar soy muy lamentable asi que primero practicamos y luego lo hacemos vale 1,2,3,4 es que levanta la otra entonces como lo hacemos claro y luego es asi y ya esta vale os dejo por aqui el resultado final acabo de llegar justo mi cena mirad la pedazo de hamburguesa que me he pedido son ya las 10 de la noche llevamos todo el dia porque la mia no asi que me la has dado un mordisco pero uno solo pero grande os prometo que esta siendo un dia de lo que llevamos todo el dia posados haciendo un monton de cosas que bueno ya lo habéis visto a lo largo del video quiero un maximo apoyo a todo el mundo reventando boton de like suscribiendose si esta comiendo mi hamburguesa me cago en mi nooo donde te sentaste maria se acaba de comer toda la hamburguesa vaya bocado le has pedido loco vale creo que ahora tienes que pedir otra deberias tengo la muñeca reventada solo y espero y deseo que este reto termine ya de ya porque estoy partido no lo siguiente y encima me acabo de quedar sin media hamburguesa bro pero sabes lo peor que tu estarás partido pero yo de sujetar la camara tambien asi que si me dais un masaje luego asi entre los dos con esposaos me encantaria si tira la moneda y sale cara es masaje si sale cruz no cara masaje si toma esta muy buena yo ya quiero que se acabe esto y despues de todo el dia grabando a estos dos es el momento de mi masaje yo os digo que despues de esto nos vamos a dormir ya 100% vale a ver como quieres el masaje eh horizontal oh 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 dios ah que duele es que tengo agujetas uuuh tiene una espalda eh oye oye te puedo quitar este no 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 vale vamos a hacer un masajito asi hasta que no digas eh vale 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 ah 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 ah